Estoy feliz y a mí me encanta y ya usted sabe que el arte culinario es uno de mis favoritos y entonces hoy estamos percibiendo olores y nos traslada al lejano oriente y parte de Suramérica para preparar una sopa asiática, peruana, saludable, sencilla, práctica y que pues sobre todo para los que somos soperos y me incluyo pues vamos a sentir esa gran diferencia de las que hacemos habitualmente en casa que es la misma receta de toda la vida, hoy tenemos la posibilidad de hacer una diferente y variada y para ello no la voy a hacer yo, nos acompaña un especialista, el chef Anson Tu, ¿lo dije bien? Anson Tu. Anson Tu, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, estoy feliz de estar en Buena Vida aquí contigo a enseñarles la receta secreta de la sopa guantán a base de jengibre. Sopa guantón que la estoy comiendo desde que soy pequeña porque mi madre que tiene raíces chinas nos preparaba en casa. Bueno, básicamente lo que queremos es aprenderlo a hacer pero hacer con los truquitos del chef, ¿eh? Claro que sí. No me dejen ninguno afuera porque después nosotros lo hacemos en casa y decimos bueno, pero no sabe igual que en el restaurante. Bueno, el secreto está en el jengibre que es un ingrediente milenario de la cultura china que lo utilizamos desde hace miles y millones de años. El jengibre es una raíz que es familiar del ginseng y el ginseng es una planta muy reconocida por todos los nutrientes y las vitaminas que tienen para poder ayudar en la digestión. Entonces, por lo general, la mayoría de las sopas se utiliza a la base de jengibre. Vamos a utilizarlos en esta sopa de guantán y bueno, podemos empezar con ella. Y aquí tenemos esta raíz de la que estaba hablando el chef que realmente, aunque hace miles y miles de años se utiliza en Asia, para nosotros es bastante nuevo en Occidente, ¿eh? Sí, sí, en Occidente por lo general solamente se utiliza para el té de jengibre con limón y miel, pero nosotros en el chifa ducán lo utilizamos para todos nuestros platillos, todas nuestras sopas y todos nuestros platos. Manos a la obra, chef, que veo que aquí está con mucho humo el caldo que tiene ya casi listo. Lo más importante es poner el jengibre al comienzo de la preparación. En las quitas, ¿no? Sí, en rodajas. ¿Y eso es agua solamente lo que tenemos ahí? Esto es un... O caldo de vegetales. Es un fondo de pollo. Bien, ah, caldo de pollo mejor. Sí. Yo lo hago con las patas de pollo. Sí, con las patas, con los huesos. Muy bien, el hueso, el pescuezo, el carapacho. Sí. Muy bien. Cualquiera de los fondos o las sopas que quieres iniciar, siempre lo inicias con el jengibre al comienzo. ¿Qué más le adicionamos? Una vez que esté hirviendo, le podemos ir poniendo los vegetales, en este caso la proteína, ponemos el pollo. Ok. Pueden ponerle puerco, pueden ponerle camarones, pueden ponerle vegetales en general. Si eres vegano, en vez de hacerlo con un fondo de pollo, lo haces con un fondo de verduras. El cerdo. Cerdo también. En este caso la estás poniendo pollito. Sí, vamos a ponerle pollito. Bien. Esta sopa es una sopa muy típica para cualquier persona que tenga catarro o para cualquier persona. Es la típica sopa de la abuela. Me encanta. Ponla bien caliente que yo voy a tomar un poco de sopa esa, que va a ser mi almuerzo. Mira, doctora, estos son los guantanes. A ver, pero el guantón, ¿dónde lo consigo así? ¿En el mercado lo venden? Te venden la pasta, que es una pasta hecha a base de huevo y le puedes poner el relleno que te guste. Puedes ponerle relleno de puerco, de pollo, de camarones. En este caso estos rellenos clásicos son de puerco molido. Muy bien. Sí. Entonces, lo ponemos de una vez. Sí. Por ejemplo, si en casa no te gusta poner los guantanes, puedes ponerle alguna pasta, algún fideo. ¿Guantón qué quiere decir? Guantán es una palabra en cantonés. A ver, ¿cómo se dice guantán? Guantán, en chino. A guantán. Es como una O-A, guantán. Sí, sí, sí. Bien. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Es como decir una flor doblada. Ah. Sí. Es como una florcita doblada. Yo lo sabía, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Y esa es la forma que tiene. Sí, sí. Claro. Muy bien. ¿Qué más le adicionamos, chef? En este caso vamos a ponerle los vegetales. Tenemos bok choy. El bok choy, que es un vegetal, que es como decimos nosotros, más o menos es como la selga, ¿verdad? Que es uno de los vegetales favoritos de las comidas asiáticas, que tiene muy buenas propiedades. Sí, se pueden utilizar la parte de abajo, que es la parte del tallo, o también la parte del leaf, la parte de la hoja. Sí. Ajá. En este caso estamos poniendo la parte de la hoja. Bien. Y también vamos a ponerle unos snow peas, que también es un vegetal chino. Perfecto. Sí. Estoy viendo si está en el máximo de la cocina que tenemos. Perfecto. Estos son los snow peas en inglés. Ah, esos son como las arvejitas. Como las arvejas chinas le llaman. Como las arvejas chinas. Muy bien. Nosotros en Perú le llamamos jolantado. Tiene un nombre jolantado. Jolantado le llaman. Ok. Por ejemplo, muchos de esos vegetales tienen nombres traducidos. Pero ¿sabes qué? Quiero que mi audiencia lo vea para que vean que no es nada del otro mundo. Eso está en todos los mercados. Sí. Es como una vaina finitica. Sí, tiene que pelar. En todos los mercados lo encontramos. Ahí ve. Bien. Entonces ya le agarré la cuchara al chef. Dios mío. No me puedo contener. Esto lo vamos a echar al final. En la cocina me encanta. Esto es al final, ¿verdad? El cebollino picadito, que aquí lo vemos. Sí. Un cebollino picadito, que al final ya cuando usted lo tenga servido, me imagino, ¿no? Sí, cuando ya esté servido, lo echamos encima y ya estaría listo. Qué rico, chef. O sea, yo estoy de acuerdo con todo. Lo único que yo no le había puesto y lo voy a empezar a incorporar es el jengibre. Porque no tengo la costumbre en la cultura de mi cocina. Sí, totalmente. El jengibre, por ejemplo, nosotros en el chifa ducán, que es la comida china peruana, lo ponemos de base en todas nuestras preparaciones. En la comida latinoamericana, por ejemplo, utilizamos el... ¿Servimos? Sí, claro que sí. ¿Lo podemos ir sirviendo ya? Claro, yo sé que estamos en tiempo de televisión. Había que dejarle un poquito más de cocción, ¿verdad? Sí. Pero ya está a punto. Pero mira qué lindo se ve. Tráiganme un brocada, chef. Claro que sí. A ver si lo puedo probar. Se hará que me pusieron una cuchara por aquí, mi equipo de producción. Aquí tengo una cuchara que te lo traje directamente al restaurante. No tengo cuchara. ¿Cómo? Ah, la cuchara china. Claro que sí. Qué bien. La misma que hay en mi casa. Eso lo aprendí de mi madre. Mira. El cebollino. ¿Y qué más le pones? El aceite de sésamo que es el que le da el aroma al final. Al final, ¿no? Sin cocinar. Sin cocinar. Tengo que alzarlo para que mi audiencia lo vea. No es que tengo la costumbre de comer con la mano, ¿eh? No piensen que soy así tan mal educada. Pero voy a probar, chef. Gracias. Bienvenida cuando gustes. Esta y todas las demás sopas las puedes encontrar en el Chifa Ducan aquí en Miami. No hay nada que una buena sopa no pueda arreglar. Esto te ayuda al catarro, un día frío, un día soleado, para cualquier estación. Dios te bendiga, hijo. Gracias. Bienvenida cuando gustes. Yo sigo aquí. Gracias. Nos vamos. Ya regresamos. Aprovecho. Ay, qué rico.